Serafe, que yo encontré Esa voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, hoy soñó con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Será fe que yo encontré, esa voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, hoy soñó con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar A esa voz de ángel que quiero amar Yo quiero amar A esa voz de ángel que quiero amar Y en sus brazos Se me llena de placer La voz de ángel que quiero amar Y en sus brazos Gracias.